1, 2, 3, 4... Mi culpa, argumentar que no hice demasiado por intentar resolver el asunto por anticiparme al desastre confiado en que se está convirtiendo mi mundo desde aquel día que estalló mi cabeza y me di cuenta que el viaje nocturno en la clase turista no incluye la vuelta no estoy seguro si menos me rezo no estoy seguro si vale la pena si todo lo que sacamos es esto automáticamente me borro del tema Quedaré atentamente a la espera para cualquier detalle adicional consulte a su proveedor habitual Es difícil vivir con unas sentencias divistas tan acusadas y en tus frutas mismas se hacen negar y después a la tarde llevar a tu padre de compras en rica Me dan igual tus unir familiares tu puta madre de uniones sociales tus inmersiones y tu economía tú de seré otra difícil padre y sin embargo mires, me envides todo se va encaminando a lo mismo ya sabes que no eres tú ¿Quien de ti? ¿Puedes vivir a tu mente? ¿Tu mentes por el castigo? Que las cosas no son como eran Si ahora quieres saber toda la verdad La embite de noche en tu telelocal La vida es de noche, su tele no ca... No estoy seguro si me numerezo, no estoy seguro si vale la pena Si todo lo que sacamos es esto, informáticamente me borro el tema No estoy seguro si me numerezo, no estoy seguro si vale la pena Si todo lo que sacamos es esto, informáticamente me borro el tema No estoy seguro si me numerezo, no estoy seguro si me numerezo No estoy seguro si me numerezo, no estoy seguro si me numerezo No estoy seguro si me numerezo